...mencionaron por tu nombre. Son rumores, baboso. Allá. Bueno, a lo que vine. Hola, ¿hay alguien ahí? ¡Natal! ¡Los sub-saharianos nos descubrieron! ¿Qué? ¡Rápido, rápido! ¡Llevo, llevo un momento! ¡Abran ahora! ¡No, no, no! ¡Abran la puerta ahora! ¡Oye, es Plan B! ¡Plan B! ¿Por qué putas no decapitaste? ¡¿Y qué es la plana?! ¡Plan B era tomar café y pensarlo, no decapitarlo, pendejo! Buenos días, Natal. ¡Depieta! ¡Buenos días, Natal! ¡Llévate a esa casa! Tú y yo siempre la armamos. ¿Sabes que otros también la arman? ¡Evony! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡Lárgate! ¡Llévate a esa madre! ¡Me espanta! ¡Dame una sonrisita! ¡Pleas, flash! ¡A usted quiere dar! ¡No! ¡Llévate a esa madre! ¡Ay, cómo chingas!